Voy a leer un poema de mi segundo libro, que se titula Límite humano, y el poema es fugacidad de lo terreno. Ahí se ve este aliento del principio que decía, donde el espíritu de Quevedo planea por todo el poema, pero el intento era escribir en metro sáfico, que es un metro bastante difícil, pero para mí tiene la ventaja de que no tiene rima. Fugacidad de lo terreno. Todo es de polvo, soledad y ausencia. Todo es de niebla, oscuridad y miedo. Todo es de aire balanceo inútil sobre la tierra. Manos vacías que acarician viento, ojos que miran sin saberse ciegos, pies que caminan sobre el mismo trecho siempre de nuevo. Vemos sin ver y en la tiniebla estamos, somos y somos lo que no sabemos. Hay en nosotros de la llama viva solo un reflejo. Llega la noche de la muerte y calla nuestro silencio.